¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros dragoneros? Bienvenidos a este nuevo video en el cual, ya saben qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo que hizo Joker y D.C. Manuel en sus videos. Vamos a llegar en... Eso ni en pedo lo pone. A que lo pongo, a que lo pongo. Vamos a llegar en este video, amigos, hasta la vuelta número 30 de la carrera erótica. Y vamos a ver qué tal es esta carrera, si es que vale la pena o no, si es que es tan buena la recompensa o no. Aunque ya viendo al dragón nebulosa de entrada, los elementos, ya estoy bastante conforme. Así que de entrada puedo decir de que esta carrera es la mejor que ha existido en la historia, amigos. Estoy acá con un gran amigarcho que se llama Joker Gaming. ¡Saludad, Miguero! ¡Saludad bien! No tengo ánimo de saludar, no mames. ¡Dale! ¡Saludad, dale! No puedo. No me sale. ¡Dale, negro! ¿Cómo saludo? ¿Cómo saludo yo? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo es? ¡Dale, saludadad! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos en este nuevo video del Gordonic. Dejen su like, comparten y suscríbense y repórtenos porque se me está copiando mi video. Y bueno, amigos, después de ese poderoso saludo de Joker, que no reporten el video, por favor. Vamos a comenzar con esta gran carrera heroica. Vamos a empezar ya, amigos, porque en serio estoy muy ansioso. Así que quédate, maestro dragonero, que vamos a empezar con este video ahora mismo. Ah, hagámosle oferta de gema. Ahora el spam de todos los videos. Primero la edad. ¿Qué? No es que siempre lo tenés ya editado y lo montado ya. No, siempre lo grabo. Ah, no mames. ¡Qué mierda! Y pero, maestro dragonero, recuerda que en este video vamos a estar realizando el sorteo de otra hucha cerdito. Y para participar es muy sencillo. Tenés que estar suscrito al canal con la campanita activada. Dejar un gran like en este video. Y comentar aquí abajo algo positivo sobre el video. Y nada más, ya vas a estar participando por el sorteo de otra hucha cerdito. Y recordad, maestro dragonero, que puedes adquirir cualquiera de estos recursos para avanzar en los eventos que tenemos ahora mismo en el juego. Tenemos actualmente una carrera heroica. Y para ella tengo los siguientes packs. El pack de las 1700 gemas a 32 dólares. El pack de las 800 gemas a 20 dólares. Y como siempre, amigos, el pack de las 4 y la premium a 50 dólares. Para poder adquirir cualquiera de estos packs, ya sabés, podés comunicarte conmigo aquí abajito en la descripción en mi página de Facebook o Instagram. Para poder adquirir cualquiera de estos packs con un 70% de descuento. Bueno, amigos, una vez que ya estamos acá, vamos a venir a la parte de la carrera heroica. Y si ustedes quieren que yo haga un video dándole consejos de cómo jugar, cómo tiene que ser la carrera heroica. No, pero es que no son consejos, son trucos de cómo avanzar rápidamente la carrera heroica. Porque miren esto, maestro dragonero. Han pasado nada más que 8 horas de la carrera heroica. Y ya voy en la vuelta número 12, nodo número 3. No ha pasado nada de tiempo y ya avancé todo eso. Y ustedes dirán, dragón, ¿y cómo carajo hiciste? Es muy sencillo, amigos. Si quieren que les enseñe todo este truco, dejen un like en este video. Comenten aquí abajo algo que me haga entender de que ustedes quieren saber el trucado que yo hago para poder avanzar rapidísimo en la carrera heroica. Y bueno, amigos, antes de hacer todo esto, como yo ya voy en la vuelta 11 y ya reclamé varias cosas. Me voy a cambiar de cuenta y me voy a ir a una cuenta donde no iniciamos todavía la carrera heroica. Negro, préstame tu cuenta. No, no mames. Uy, amigo, tengo cero gemas en esta cuenta. Comparte, mi se te dice la gema con el perdón y... Bueno, amigos, ya estamos acá. Y ahora sí, vamos a empezar yendo vuelta por vuelta. Entramos por acá. Y ahora sí, vamos a empezar a adelantar todos estos nodos uno por uno. Para ver cuáles son las recompensas que lo van a tocar en esta carrera. Y para que ustedes también puedan ver y pronosticarse de qué es lo que le va a tocar en cada una de sus vueltas. A ver, tenemos primero el principal para empezar las 20 gemas que te dan al comienzo. Vuelta número 3. Tenemos el huevo VR. Donde nos pueden dar cualquiera de esos dragones de esa rareza. Le damos en abrir ya mismo y me dieron del dragón látigo. Un látigazo te voy a dar, puto. Sigamos adelantando todo esto porque no veo la hora de llegar a reclamar al dragón heroico y las orbes de este dragón. Ok, la vuelta número 4. La recompensa de esta vuelta es nada más que un millón de comida para cuentas top. Pero a nosotros nos van a dar la cantidad de 591 mil de comida. Recompensa de la vuelta número 5. Tenemos un cofre de carnaval. En este cofre en donde tuvimos suerte en el directo que hicimos el día de ayer. Donde en todos nos salieron dragones legendarios. Vamos a ver si esta no es la excepción y nos va a tocar algún dragón legendario. Por favor, ahí está la cuenta del Gordoni. Lo abrimos en 3, 2, 1. Vamos a ver qué toca en este cofrecito. Comida, como tenía que ser. Recompensa de la vuelta número 6. Tenemos el cofre de huevo épico. Vamos a ver qué toca en el huevito. Lo abrimos ya mismo, el dragón esperanza. Vuelta número 7, amigos. Llegamos a otro cofre de comida. En serio, este cofre de comidita que te da nada más. Esa cantidad es que, o sea, no vale la pena poner tanto de estos cofres. Hubiesen puesto un EGI ahí de entrada como para regalar un poquito de comida. Porque creo que todos los que están jugando la carrera heroica. Van a querer llevar a este dragón sí o sí a grado número 1, aunque sea. Tenemos en la vuelta número 8 la cantidad de 1.400 fichas. Dividido en los 14 elementos que tenemos en el juego. Reclamamos y es un popurrí de todos los elementos que tenemos. Llegamos a la vuelta número 9, que son 1 por 2 de las orbes de este dragón. Nos dan la cantidad total de 60 orbes del dragón multidimensional. El dragoncito que están entregando en esta carrera heroica. Donde si completamos el tiempo de espera que te pide el juego, vamos a poder llevar a este dragoncito legendario a grado número 2. Llegamos a la vuelta número 10, que nos van a dar, ojo, estos son... ¿Para cómo se llama? ¿Negro? ¡Negro! Ya sepa, olvidamente, me estoy pensando. Materia oscura, materia oscura. Nos van a dar la cantidad de 10 de estas materias oscuras, creo que se llamaban. Y vamos a reclamar que gracias a esa materia oscura vamos a poder reclamar varias recompensas. Llegamos a la vuelta número 11, donde tenemos la recompensa de un huevo legendario. Lo hablamos ya mismo, no voy a perder nada de tiempo. Ojo, no tocó el dragón acechador. ¿Este no es el dragón que está actualmente a la venta en la tienda? Exactamente, es el dragón que está en la tienda. Recompensa de la vuelta número 12, y ahora sí, por fin entregan al banquete más grande de comida. La cantidad de 5 millones para cuentas top, pero a nosotros nos dan la cantidad de 2,9 millones de comida. Llegamos a la vuelta número 13, donde vamos a reclamar esta esencia. Un poco ríe de toda la esencia de las rarezas que encontramos en el juego. Vuelta número 14, y llegamos al cofre de orbes heroicos. El cofrecito que todos queremos reclamar para ver qué orbe nos toca, y así poder invocar a los dragones heroicos en una happy orbe. Vamos a abrirlo ahora mismo, el no tocaron orbes. De ojo, del noble dragón caído, un dragón con un diseño fantástico, y el noble dragón positividad. Vuelta número 15, y acá está, amigos, acá está lo que todo el mundo venimos buscando, al noble dragón nebulosa. El dragoncito con los mejores elementos que actualmente encontramos en Dragon City. Espero que en un futuro no salga otro dragón el cual lo reemplace a este, porque en serio, a mí me gusta el diseño de este dragón, y no me gustaría verlo como un segundo puesto. Llegamos a la vuelta número 16, donde reclamamos el huevo pez mítico. Lo abrimos ya mismo, y nos va a tocar el dragón futuro. Uah, como me encanta esos dragones futuro y pasado, tienen un diseño similar, pero no sé, me gusta, no sé por qué. Bueno, amigos, llegamos a la vuelta número 17, donde vamos a reclamar la cantidad de 20 de estas materias oscuras, que nos va a ayudar a reclamar unas cuantas recompensas de otro evento que puso Dragon City, paralelo a la carrera heroica. Vuelta número 18, que tenemos el x2 de orbes heroicas de este dragoncito. Chicos, se los recomiendo que lleguen con el tiempo de contrarreloj que le pone Dragon City para llevarse el x2. Así pueden llevar al dragoncito a grado número 2 en la carrera heroica. Y si hacen toda la batalla y la prueba que después sigue de la carrera heroica, estas pozas a la carrera heroica, se pueden llevar al dragoncito heroico a grado número 3. Vuelta número 19, y cada vez vamos llegando un poco más hasta el final. El huevo titán, lo abrimos ya mismo, y ojo, ojo, que en esta ocasión no ha tocado el dragón titán oscuro. Amigos, llegamos a la vuelta número 20, y acá reclamamos el x2 de orbes legendarias, que nos viene bastante bien a la hora de utilizarlo en el happy war. Tengo bastantes dragones para invocar en esta cuenta, no se dan una idea de cuántos dragones tengo. Llegamos a la vuelta número 21, y acá encontramos, ojo, el x2 de las orbes del dragón legendario, que está entregando Dragon City a los que completen la carrera heroica y queden posicionados para llevarse al dragón legendario. Con esta cantidad de orbes creo que va a ser suficiente para poder llevarlo a grado número 2. Vuelta número 22, la recompensa de esta vuelta, nada más son 80 orbes del noble dragón nebulosa. Le damos en reclamar y listo. No dan un x2, no sé por qué, estaría bueno, pero bueno, no lo dan. Así que nada más, lo reclamamos y ya. Vuelta número 23, y en esta ocasión encontramos la famosísima skin, que armó un poco de polémica este skin, porque no cambian nada. Es una basura exactamente, si lo podemos comparar, nada más le agregan un cuerno, y unas cosas de oro, y unos botones celestes, como tienen varios dragoncitos. O sea, no es nada original, me hace acordar al cacique los botoncitos esos celestes. En serio, amigo, no hay mucha diferencia con la skin de este dragón. Pero bueno, es una skin y está buena tenerla. Llegamos a la vuelta número 24, el huevo heroico. Vamos a ver qué dragón nos toca y lo abrimos ya mismo. Vamos a ver qué dragón nos sale al dragón pureza. Buenísimo, amigo, un dragón con elemento puro, con elemento principal. Recomendadísimo este dragón a la hora de utilizarlo en batalla. Vuelta número 25, un poro de orbes heroicas. Nada más que eso, y nos dan la cantidad de, ojo, 100 orbes heroicas comodín. Ok, amigos, vuelta número 26. Algo aleatorio, y esto me gusta, porque te puede dar una skin de algún dragón heroico aleatorio que existe en el juego. No puede tocar de algún dragón que nunca hemos reclamado la skin y lo podemos ganar de manera sencilla en este ítem. Vamos a reclamarlo ya mismo y nos toca la armadura del dragón congelado. Llegamos a la vuelta número 27. Las recompensas son orbes de un titán. Próximamente yo digo que van a dar el vampiro. ¿En serio me tocó del hielo? Amigo, ¿me tocó del hielo? ¿Es la segunda vez que...? No, 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 es la tercera vez. O sea, tres carreras seguidas y me da 120 orbes del dragón titán de hielo. ¿En serio? Es que yo digo que próximamente van a entregar orbes de dragones vampiros en esa parte. Van a quitar los titanes ya pasado de moda y van a poner orbes de los vampiros. Llegamos a la vuelta número 28. Las recompensas de orbes heroicas. Cualquier dragón que no tenga lo van a poder invocar. En este caso nos tocaron el noble dragón tierra a la cantidad de 120 orbes. Ok, amigos, vuelta número 29. Son nada más que 200 orbes las cantidad de orbes necesarias para poder llevar al noble dragón nebulosa a grado número 2. Recomiendo que se esfuercen a tope para poder llegar a esa cantidad de vueltas porque vale completamente la pena este noble dragón nebulosa. Y bueno, amigos, llegando al final de todo esto, llegamos a la vuelta número 30. Donde encontramos este cofre de vuelta final. Lo vamos a abrir ahora mismo y vamos a reclamar la cantidad de 50 orbes comodín heroicas, 100 orbes comodín legendarias, 200 gemas. Esto en serio me parece muy poco. Espero que Dragon City lo corrija en algún futuro porque con 200 gemas, en serio, después de todo lo que invertimos, me parece en serio un poquito insulto de parte de Dragon City. La cantidad de 5 millones de comidas, que eso sí está bien, 30 esencias heroicas, 30 esencias legendarias y ojo, la cantidad de mil fichas arcoiris para aquellos que tienen las hábitas arcoiris. Y nada más, amigos, llegamos al final de la carrera heroica porque más de eso no se puede reclamar ninguna otra cosa pero de seguir jugando la podemos ir jugando y seguir dando vueltas hasta llegar a cualquier número de vueltas infinito. Y bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya encantado una locura esta carrera heroica. Se lo recomiendo al 100%. Hagan todas las vueltas. Intenten llegar más allá de la vuelta 15 porque llevarse las orbes de este dragón para poder llevarlo a grado 1 creo que vale completamente la pena, amigos. El mejor dragón heroico actualmente que tenemos en el juego, el noble dragón nebulosa. Vayan a por él, rompan toda esta carrera heroica porque en serio no lo van a ver nunca más después al nebulosa. Y eso ha sido todo, amigos. Me despido yo de este video. Mi nombre es Dragonic y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós, maestros dragoneros.